En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del domingo 12 de septiembre de 2021. La liturgia está tomada del profeta Isaías en el capítulo 50, versículo 5 al 9. El Salmo 114. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Y la segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago en el capítulo 2, versos 14 al 18. Y el Evangelio de San Marcos en el capítulo 8, versos 27 al 35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filip. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente quién soy yo? Ellos le contestaban, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tomando la palabra, Pedro le dijo, tú eres el Mesías. Y les combinó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirnos, el Hijo del Hombre, tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces, Pedro se lo llevó a parte y se puso increpado. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando al pueblo y a sus discípulos, le dijo, si alguno quiere venir en voz de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este texto, mi querido hermano y hermana, encontramos un reconocimiento de Jesús. Ese reconocimiento lo hace Pedro. Porque Pedro es el que responde acertadamente el gran interrogante, la gran pregunta que Jesús hace. Y ese interrogante es, ¿quién dice la gente quién soy yo? Y a Jesús lo confundían con Elías, con uno de los profetas, con Juan el Bautista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el único que fue lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y que le dio el don, esa gracia, para poder decir a gran voz quién era Jesús, fue Pedro. Ahí ya estaba mostrando él qué iba a hacer de ese grupo de los discípulos. Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús les dice, alto ahí, cállense, no hablen eso, no lo digan. Quédense quietecidos. No hablen de eso, por favor. Hasta que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Ahí sí fue verdad, ellos no entendían qué significaba eso de resucitar entre los muertos. Y ahí sí los confundió a más de la cuenta. Hermanos, pero Jesús estaba hablando de que todavía no era el momento que él se le conociera como el Mesías, porque entonces no iba a cumplir con la tarea, con la visión que el Maestro, que el Dios Padre, le había encomendado. Entonces, Pedro se lo lleva aparte porque Jesús le da a conocer que el Hijo del Hombre tiene que padecer y padecer mucho. Entonces, le dice, no, Señor, a ti no te puede pasar nada. No te puede pasar en absoluto nada. Y entonces, si yo me doy cuenta que algo te pasa, yo me agarro con eso. Y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás, que tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Hermanos. ¿Qué buscamos nosotros? Y por eso él luego dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga, que se niegue a sí mismo. El misionero, el sacerdote, el religioso, la religiosa, se tiene que negar a sí mismo. Se tiene que entregar a Dios. Dios, ¿para qué? Para poder encontrar la plenitud de la vida. Para poder decirle al Dios Todopoderoso que ahí estamos con él. Por eso, mi querido hermano y hermana, hoy esta palabra nos llena a nosotros de alegría. Tomemos la cruz, caminemos con la cruz, así como Jesús caminó con ella puestas, para nosotros seguirlo y llegar hasta lo que él más quiera y desee de ti, de mí. Negarnos a sí mismo. Me he negado a estar al pie, al lado de mi familia, para estar con la familia eclesial que Dios me ha puesto para que formemos el hogar de los misioneros y hijos de Jesús, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre, bondad y misericordia, digna de sanar a nuestros hermanos enfermos. A todos los que en este día les están regalando un año más de vida, bendicenlos y santifícanos. Y a todos los que caminamos en esta sagrada palabra, escuchándola diariamente, bendícenos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones. Bendiciones.